¡Ah, qué rete bonito! ¡Ah, qué rechulo! ¡Ah, qué bárbaro! Cantas, ¿eh? Cantas, ¿no tú? Pero sí, cantas rete bonito, la neta que... ¿Quién te hubiera así tan inocente usted? ¿Desde cuándo empezó? Hace tres años, empecé a cantar y a tocar así, a aprender así. ¡Qué bárbaro! ¿Y quién te dijo, órale, échale para que le rasque ahí abajo? Yo mismo. ¿Usted? ¿O sea, nadie le dijo? Pues, primero me echó las porras mis dos abuelos. Mis dos abuelos y mi papá. ¿Cómo se llaman tus abuelos? Mi abuelo Francisco Carrera y mi otro abuelo Guadalupe Ponce. ¡Vámonos! O sea, que tú vienes de los de Carrera. Así es. ¡Ah, ya te miraba por eso delgadito y todo! Oye, pues rápidamente, ¿qué nos vas a presentar? Porque es una chulada, ahora sí que disfrutar de la presencia musical de este muchachón que hoy aquí lo tenemos. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales, por ejemplo? Me pueden encontrar en mi página oficial de Facebook que se llama Martín Ponce. La verdad, como hay muchos Martínez, pues está mi foto... No, pero, o sea... Así como extranjero ese nombre, casi no hay. No, 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 sí, pero pues yo soy el chilo, pues, ¿sabes cómo? ¡Ah, pues sí! No, es que mira, te deberías de poner así como Martín, pero con Y. Ah, sí, ¿cierto, ah? Pues... Medio griego acá. Ah, sí, pues, de perdida así le hizo Ricky Martí, todo el mundo lo conoce, ¿no? Pues sí, pero yo soy hombrecito. ¡Ah, eso es hombrecito! ¡Él también! Mira lo que aguanta, compadre, es que todo el mundo andamos hablando de él, pero bueno, saludos a toda la comunidad. Señoras y señores, esto es Tres Gruperos y los dejamos con este muchachón. ¡Aplausos! ¡Guárale!